Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di, te marchas y que No pienso discutírtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, en definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero en mi sitio, ocuparás con alguno Igual que yo, mejor lo dudo Aunque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis inciendos naturales Y hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que en mis parelas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esa historia entre tus dedos Me basta ver, busca una excusa Y luego mártate Porque de mí, no debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Tratando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que en mis parelas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esa historia entre tus dedos ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah